La situación la vemos muy compleja y complicada, tanto con el tema de los despidos que ha habido en diversos organismos del Estado, tales como INTI, SENASA y otros, eso se suma lo que pasa en el ámbito privado también, más los compañeros docentes de nivel medio y primario que se han quedado sin paritaria nacional, con lo cual nosotros estamos totalmente en desacuerdo con esto porque nosotros consideramos que hay un principio esencial, fundamental, que es igual remuneración por igual trabajo y esto al desaparecer la paritaria nacional elimina ese piso que había, que era sustentado por el Estado, entonces una parte de la chica del Estado Nacional que está recortando gastos en todos lados, si uno mira el presupuesto, esto es fundamentalmente porque sube muchísimo el pago de deuda externa, que es un gasto nuevo del Estado de estos últimos años y eso se está haciendo a costa de los sectores más débiles de la sociedad y bueno, nosotros estamos dispuestos a resistir eso hasta donde se pueda. ¿Y cuáles son las propuestas que están saliendo en el debate de esta Asamblea para llevar adelante acciones al respecto? Sí, ahora precisamente en este momento en la Asamblea lo que se estaba debatiendo era a partir de un informe que se presentó por Secretaría General acerca de la conformación del Frente Sindical y Social que se viene, venimos trabajando en él desde el año pasado y bueno, y tratar de ampliarlo para tener una voz unificada de los trabajadores y la gente que tiene trabajo en territorio acá en Río Cuarto, ante toda esta problemática y también la forma de sumarnos, tal como lo está haciendo nuestra Federación Conado, a la movilización del día 22 perdón, del día 21, cambió el día 21 y además de todo esto, a fin de febrero vence nuestro convenio salarial con lo cual ya empieza también y es un tema del temario del próximo plenario de Conado que va a ser mañana el comienzo del reclamo por recomposición salarial